Carlos, ¿dónde haces? Carlos, ¿dónde haces? Cantando en un micropolectivo Algunas rolas de rock and roll Cuando de pronto se quemaron Los trasparadas atrás del camión ¿Y qué pasó? Apasomada Seguí cantando esta rola de amor Yo sentí que soy nada Era una nena Que cantaba mi canción ¿Y a dónde vas? Me quise preguntar ¿Y a dónde vas? Me quise preguntar Me quise preguntar ¿Y a dónde vas? Me quise preguntar Ella iba a pasar ¿A dónde vas? La moneda que le diste nunca la voy a gastar La moneda que le diste nunca la voy a gastar La moneda que le diste nunca la voy a gastar La moneda que le diste nunca la voy a gastar La moneda que le diste nunca la voy a gastar La moneda que le diste nunca la voy a gastar La moneda que le diste nunca la voy a gastar de esta canción por recorriendo día con día nuevas rutas y volver a encontrar yo creo que la suelta no es la vida no se la suelta tengo para dar ya no es de paz la 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 le quise preguntar ¿a dónde vas? gritarlo desde atrás ¿y a dónde va? ¿cara? no se va a matar ¿a dónde vas? la moneda que me viste nunca la voy a gastar porque la traigo de collar yeah chido 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 ¡Gracias!